Las tortugas pasan casi toda su vida en el mar, pero las hembras regresan a la playa donde nacieron para desovar. Caban un hoyo con una profundidad que varía dependiendo de la especie y depositan entre 50 y 200 huevos. Después cubren los huevos con arena y regresan al mar. Las incubaciones de los huevos pueden variar de 40 a 70 días dependiendo de la especie. Pasado este tiempo nacen las tortugas y como si supieran dónde está su hogar, se dirigen hacia el mar. Diferente a otras especies de animales donde el sexo se determina genéticamente, el sexo de las tortugas marinas se determina de acuerdo con la temperatura de su nido. Si el nido de las tortugas es menor de 27 grados centígrados serán hembras. Si es mayor a 27 grados centígrados serán marcas.